Esta es la rumba, la rumba de mi corazón Se compone de las ideas que iluminan la imaginación Esa mezcla no es como ninguna, aunque muchos quisieran tener A todos los rumberos buenos yo le inspiro a este bebé Vámonos a guarachar, mami, vámonos a cumbachar En la rumba de la vida uno tiene que gozar Busca las bailas, saca el bongo Que los rumberos se están gozando y la fantástica llegó Oye, que están gozando y la fantástica llegó Ay mira los cueros están gozando tú Oiga mi rumbero bueno Oye mira vente para gozar Oiga mi rumbero bueno La rumba está buena, mira, ponte a vacilar Oiga mi rumbero bueno Menea la cintura, mira y tú verás Oiga mi rumbero bueno Oiga mi rumbero bueno Aquí te traigo los cueros Oiga mi rumbero bueno Oiga mi rumbero bueno Oiga mi rumbero bueno Oiga mi rumbero bueno Repícalo por base y yo me pongo a gozar Oiga mi rumbero bueno Pepepa aquí pa' allá mami gira para vacilar Oiga mi rumbero bueno 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 Pero bueno, pero bueno, pero bueno